Como inviento es muy sencillo, una cuerda de solamente aproximadamente, no se cual, un kilo, dos kilos, un kilo para cada uno, un kilo para cada uno, muñequita, muñequito. ¡Solta! ¡Bien, bien, bien! ¡Ja, ja! ¡Ey, no me! ¡Ale suave! ¡Medio fuerte! ¡Medio fuerte! ¡Medio fuerte! ¡Medio fuerte! ¡Eso bajo! ¡Ale suave! ¡Uh! ¡Oce! ¡Parece que no es alto, pero no es alto! ¡Se va muy bien! ¡Bonito! ¡Uh! ¡Así, te dice! ¡Bringale, brínale! ¡Ey! ¡Oce! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Cante, casante! ¡Tira, tira! ¡Tira! ¡Aga! ¡Efetizo! ¡Uh! ¡Ale suave! ¡Dios! ¡Dies! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco!